Hola Noemí, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mauricio. En directo, tal y como lo anunciamos en el despacho anterior, tenemos algunas reacciones de distintos parlamentarios sobre lo que ocurrió esta mañana en el hemiciclo del Congreso cuando el Premier Aníbal Torres presenta esta cuestión de confianza que busca que se acepte este proyecto de ley que deroga la ley anticonsulta popular, como así lo ha denominado el Premier Ministro Aníbal Torres, antirreferéndum. Vamos a escuchar lo que dice respecto el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular. O sea, la cuestión de confianza no se puede pedir por situaciones que son de exclusividad del Congreso. El que elegirle es el Congreso. Y si el Ejecutivo va a elegir, el Congreso lo tiene que autorizar. Las delegaciones del Ejecutivo se hacen por delegación, no se hacen por sí mismas. Y el abogado que es el Premier Ministro la conoce perfectamente por esa parte catedrático de Derecho y todo lo demás. O sea, lo que está haciendo, y hay que descubrirlo, es una jugada política para enfriar el tema, retrasar más la presentación del presidente y continuar defendiendo las acusaciones que tiene, que lo dijo dentro de su discurso. O sea, están preocupados por las acusaciones fiscales, todos. Y están buscando cómo salir de ellas. Como no hay forma de salir de la ley y la única piedra que tienen es el Congreso, están tratando de debilitar la posición del Congreso. Bien, y también se pronunció al respecto, ha sido Guillermo Bermejo, porque le consultamos cuál es la urgencia en este momento de presentar una cuestión de confianza para quitar ese candado, como ellos han denominado, a esta ley que lo que especifica es que toda consulta popular o el ejercicio de consulta popular tenga que pasar inicialmente por el Congreso de la República y no una acción de referéndum directo donde se pueda consultar a la población. Lo que ha mencionado Guillermo Bermejo es que cuando se da esta ley se le quita a la población la oportunidad de ser consultadas y eso también le ha quitado representatividad al Congreso de la República. Escuchemos lo que dice Guillermo Bermejo, quien menciona que esta iniciativa del primer ministro no es para traer, digamos, como prioridad la consulta por una asamblea constituyente, sino también otras acciones en mejora de la economía del país. Escuchemos. Miren, el tema del referéndum, como te vuelvo a plantear, es un derecho constitucional que aquí se ha mutilado y que no puede ser, porque justamente parte de la gran crisis política que tenemos es la crisis de representación. ¿Y cómo tú sales de una crisis de representación? A través de un referéndum donde a la población le puedes consultar algún tema trascendental para la patria. ¿Como la asamblea constituyente? La asamblea constituyente, como puede ser la industrialización del país, como puede ser acuerdos de catena internacional. Se le debe consultar a la población, porque muchas veces la población cuestiona justamente el accionario del Congreso porque no se les consulta. Y si se diera una asamblea constituyente van a participar todos los partidos políticos. ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué quieren amarrar en una comisión el derecho del pueblo peruano a hacerse presente en una elección? Bien, el congresista Bermejo ha dicho puntualmente que lo que se busca con esta cuestión de desconfianza es restituir derechos que se les ha recortado a los ciudadanos con la promulgación de esta ley. Repetimos, calificadas por ellos como la ley anticonsulta popular o la ley antireferéndum. Así las cosas en el Congreso de la República. Directo en directo, RPP Noticias.